Pasen y vean el pasacalles es una edición que va a servir un poco de despedida después de un periodo amplio durante el invierno el inicio de primavera ahora van a llegar dos semanas con programación especial en la radio en radio v da cadena ser dedicada a la semana santa la semana de pasión a la semana grande uvetense eso modificará también la programación de esta casa mañana y tarde y tendrá como en este caso contrapartida pues que la edición del pasacalles de la radio la edición del pasacalles también de 10 televisión uv da tenga un par de semanas de descanso pero decíamos que antes de eso ya unos 30 días aproximadamente el inicio de la campaña de elecciones municipales del 22 de mayo en uv da hagamos un pequeño balance análisis de cómo va la pre campaña electoral ha sabido vender suficientemente el equipo de gobierno socialista a la gestión realizada ya saben que esa es una de las epiternas letanías cuando un partido de nube da después de gobernar no consigue continuar tras unas elecciones dicen que no han sabido transmitir que su política de comunicación no ha llevado los logros de manera suficientemente contundente a la ciudadanía y a su electorado potencial por otra parte cómo se está viendo se está visibilizando suficientemente el papel la imagen el protagonismo de la nueva dirección del partido popular local y especialmente de su número uno su alcaldable josé robles asocia directamente la ciudadanía el electorado de el centro derecha uvetense a josé robles con las siglas del partido popular y al resto de componentes de su equipo de dirección y por otra parte las listas antagonistas en uv da esas minorías esas pequeñas disidencias que se han constituido en alternativas políticas de cara al 22 m van a restar van a sumar van a lograr al menos un concejal era un planteamiento que hacemos precisamente la pasada semana a algunos de los portavoces de estas formaciones políticas en este mismo tiempo de radio de tertulia sobre lo que ocurre en nuestro entorno más cercano e inmediato hoy lo vamos a trasladar a media docena de contertulios de esta casa cuál es la situación actual que va a ocurrir por ejemplo ya decíamos con las ganas del que empieza de nuevo que tiene la pasión a luisa leiva o el nuevo estilo de la up y de de rosa 10 o ya saben las ganas de izquierda unida en pos de repetir al menos resultados y representación el esto y el esto y cismo resistente inasequible dicen al desaliento del andalucista mendieta la up y de de rosa 10 versión vd con una hornada de jóvenes de conocidas familias subetenses la u de u de paco biemma y gabino expósito otro la lunes al sol o facción crítica nacida de un soe heredero de pérez padilla y los de ciudad habitable críticos al oficialismo de izquierda unida afines a los dos concejales que cumplen mandato aunque reclamen su propia identidad y por último el idealismo del saín 300 y pico votos hace cuatro años y en esta ocasión el propósito de crecer algo aunque no lleguen al concejal nueve listas una especie de galimatías 30 días para la campaña 46 para que se celebren las elecciones es un buen momento como decimos para analizar distendidamente el momento de la pre campaña quien transmite a estas alturas más confianza ante la opinión pública quien por el contrario genera mayores dudas en qué medida pueden influir esas pequeñas nuevas alternativas políticas vamos a preguntarlo a nuestros contertulios por ejemplo manolo román tú que no sueles empezar cómo estás viendo esta pre campaña a quien está destacando más para ti quien está dejando más que desear bueno la pre campaña ahora mismo yo estoy un poco desconcertado porque con tanto partido político tantas propuestas pancartas que se venden hace tiempo que ya no se ve no no sé hay cosas que me resultan pues totalmente diferentes a como se veía hace cuatro años cuando estaba lo estandarizado no cuatro partidos el saín que se incorporó y punto pelota pero ahora en la actualidad con tanto grupo político que además bueno pues están removiendo gente gente nueva gente joven además estamos viendo que bueno que tienen propuestas tienen ganas yo creo que es interesante los partidos grandes yo creo que mayoría absoluta no van a sacar y el partido popular ni ni el psoe por mucho que bueno porque estadísticas se rumoren o se digan evidentemente y yo creo que va a hacer falta más de un partido para para hacer llave y gobernar con mayoría absoluta eso es lo que hasta ahora puedo entrever lógicamente bueno pues hay gente que tira más por la gente quería más para otro todavía queda por presentar alguna candidatura como la de la de un democrático vtnse y la del partido popular no me dejo alguna por ahí y bueno yo creo que todavía queda juego y que como bien has dicho quedan 30 días para para ver propuestas los programas electorales porque todavía los programas electorales no hemos podido ver no sabemos si destacarán aparte de las propuestas que ya se han hecho públicas por parte de todos los partidos que que han demostrado interés por estar en estas elecciones no sabemos si habrá propuestas nuevas que que sean interesantes lógicamente yo pues mi opinión con respecto a los partidos que llevan candidatos porque año traño ya son pues un poco veteranos no decirle viejo yo creo que bueno porque todo el mundo los conoce todo el mundo conoce luisa leyva todo el mundo conoce bueno sea bendieta o marcelino por lo cual yo creo que en eso en esos casos va a decir también la gente que acompaña alrededor con las propuestas que hagan y con los y con los programas en la mano y en la mesa que no te llama mucho la atención no 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 ahora mismo no hay algo que diga excesivamente esta propuesta me parece la pera limonera y tal hay propuestas algunas tan mejor otras tan peor pero yo creo que la idea la idea que todo el mundo espera que llegue como lo espectacular creo que no ha llegado no ha causado la sensación en la población de a pie y paco sánchez punta como como está viendo este periodo te voy a decir a ti te agradezco mucho que en tu medio de forma de comunicación exista lo que se llama libertad de expresión que no la valoramos yo si la valoro porque aquí si existe en este medio existe libertad de expresión y gracias por llamar otra vez a tu programa bueno nunca me ha dejado de llamar porque está un tiempo sin venir por lo que sea pero tú nunca me ha dejado de llamar digan lo que digan haya habido lo que haya habido aquí hay libertad de que se llama quien se llama y viene la gente a hablar y dice lo que quiere y ya está cosa que no pasa en otros medios que se titulan como independientes ya veremos a ver eso de lo independiente en que queda bueno te lo agradezco tú que tienes que decir al respecto de la campaña está vendiendo bien su gestión marcelino a mí me da pena de de este de este pacifurillo de candidatura que se ha formado donde no saben dónde se van a meter me da pena de cómo está el ayuntamiento de veda yo conozco muchas cosas del ayuntamiento de veda actualmente no sé por qué la gente o bien por qué hablo en radio por lo que sea mira confiame muchas muchas materias muy delicadas y la verdad que las cosas están muy difíciles para que entre están difíciles y para el que siga también tengo que decir también que hay una encuesta interna de los partidos que dan una mayoría absoluta al partido popular y eso no se ha hecho público si se ha hecho público yo lo desconozco si por aquí lo hemos contado la semana precisamente no haya encuestas hay una encuesta encargada por el pp de jaén que daría mayoría absoluta con 12 concejales al pp 7 al pesoe 1 y 1 aunque es cuestionada obviamente por ejemplo por el pesoe que dicen que esos resultados no responden eso ha hecho otra que eso ha hecho otra que da resultados parecidos si 10 11 en este caso entonces pues ya 10 11 uedas necesita una mayoría absoluta como el comer esto de los pactos en uedas del año 95 hasta el año 2011 bueno aquí no había un pacto del novio mayor absoluta con lo cual marcelino se ha visto obligado a transigir o a pactar ciertos temas unas veces para bien otras para mal pero no es la cuestión la mayoría absoluta no quiere decir dictadura quiere decir que 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 se necesita porque que hubiera los 5 mil millones de pesetas de la física que tenemos señora eso es un lastre que que se ha formado a base de estas de estas de estas cambalaches que se han traído el pp con el pp izquierda unida con el pesoe estas cosas han generado un genera una inestabilidad una cosa un tira cada uno del pico de la manta que al final la manta termina por romperse y aquí no puede hacer falta una mayoría absoluta y si la mayoría absoluta viene de la tendencia del pp del pesoe me da igual me da igual bueno internamente no me da igual pero que me da igual que lo que quiero para vda es mayoría absoluta hace falta y me inspira confianza marcelino me inspira confianza pp robert los dos me tiran confianza y por arriba son esos porque lo otro es por abajo lo otro es cero uno y se acabó o cero o uno cualquier unidad puede ser que dos y ya esos son los que se juegan el parte de las elecciones pp y psoe tengo que leer también esto si esto no puedo dejarlo tengo que dejarlo de leer un comunicado del presidente y candidato del partido unión por eso y democracia se llama no pero es democracia el partido de daros a 10 francisco martínez villar dice para vuestra información está publicado en la página vda en la red dice para vuestra información cuando se comenzó a formar up y d en vda fueron muchos los procedentes de otros partidos los que quisieron protagonizar la lista pero se encontraron con que up y d no va de farol aquí no queremos políticos profesionales en la política hay que entrar y también salir pero en esta segunda parte se le olvida a todos que una vez que entran no se le echa ni con agua caliente esta gente no tiene cabida en up y d han sido varios entre ellos luisa leiva intentaron hacerse con el control de up y d ofreciendo sus equitos de afiliados y votantes y se encontraron con un partido serio que no le preocupa ganar o perder las elecciones que sólo le preocupa llevar gente con dignidad y honradez en sus listas y que devuelvan el poder al pueblo y gobiernan por el interés general y no por el partido o por su propio ser directamente le está diciéndole eso la iba que ni tiene honradez ni dignidad ni gobierna por el pueblo sino por su propio interés bueno lo dice esta señora no hace falta eso eso lo dice francisco martínez así que tú estás en up y d también sospecho no yo no mira ya que lo dice en la elección europea no tenías que revelar ahora votaré a otro si yo no me caso en casa y ya empacó pepe puente dura tú como lo estás viendo desde tu experiencia desde tu veteranía yo estoy viendo el tema que está insuficientemente explicado insuficientemente explica no se ve nada en la calle no se ve no se nota por se nota se nota que están haciendo los arreglos de última hora de calle y tal pero bueno eso al final puede dar lugar a que la gente incluso piense coño tres años y medio o tres años y ocho meses para no hacer nada y cuatro meses para tratar de hacer el resto pero no es eso en cuanto a lo de al número de votantes vamos a ver el partido socialista tiene un votante fijo que le puede dar alrededor de los ocho concejales ese es su voto fijo en función de cómo derive la cosa los no fijos que siempre votan al partido socialista o casi siempre puede ocurrir que se desplacen hacia otro hacia otro lado el suelo que hemos conocido del PSOE en el 95 fue de siete concejales por eso digo sí pero la población se incrementa los los niños crecen cumplen sus 18 años y votan entonces yo les calculo que el voto fijo es de 8 más lo que pudiera venir del otro lado que está por ver porque no hay no hay hay cientos de descontentos hay mucho descontento la gente a pesar de los pesares al ciudadano de pie al que pone el bolsillo por ejemplo le molesta lo que ocurrió con la contribución territorial urbana con el ibi que eran de tal a tal fecha y en el principio de la fecha le largan al banco los el soporte informático y se lo cargan a todo el mundo dos meses antes o tres de que venciera el plazo ha pasado igual otra vez ahora con el impuesto municipal de circulación de tracción mecánica de los vehículos no lo han pasado en marzo cuando el plazo es hasta final de mayo la gente le jode sí pero es que hace falta el dinero pues sí pero hacen falta los votos es que para tener el dinero del contribuyente el que manda necesita los votos del contribuyente en esta ocasión tú hubieses aguantado hasta yo hubiera aguantado por lo menos a la mitad creo que la fecha límite es el 19 el 22 se vota o sea igual hubiera aguantado a la mitad no 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 le pasa no le pasa lo mismo se explica pero vamos si la gente se explica si a la gente es que hay que explicarle a la gente hay que decirle y llevárselo al huerto con buenas palabritas y con mal comunicación falta comunicación claro que falta y por otro lado por lo demás pues sí partido popular partido socialista yo les auguro prácticamente parejo a los dos y ahora ya todo está en función de que me saquen los demás luisa creo que va a sacar de dos a tres izquierda unidad es posible que saque otros dos y los demás me parece que se van a reír por ahí sí puede ser que alguno saque uno pero nadie más pero eso son muchos porque son cuatro o cinco has dicho entre dos partidos y uno más seis estamos hablando de 25 quedarían 15 o sea que sacarían unos resultados muy bajos los tanto peso y como pepe bueno pero es que hay en 7 8 pero es que está muy raro por descontado tú no les das más no 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 yo me acuerdo de una ocasión que daban 14 y se quedaron en 10 si ahora dan 12 se pueden quedar en 8 ya todo es posible sí la cosa es que estamos en el aire sí como como lo ven la gente está todavía todo complicado claro no no han sabido comunicar suficientemente la gestión no sé si comparte esa opinión pedro jesús lópez bueno pues yo he estado esta tarde precisamente echando un vistazo a las páginas que tienen los partidos en internet y efectivamente no es que se haya comunicado poco es que no se ha comunicado nada y encima mal por ejemplo me viene a la cabeza por ponerte un ejemplo en la página web del ipo de v este de luís de luz arriba vamos que tienen puesto varios vídeos uno de ellos de lo mal que está en las calles y resulta que son calles que ya están arregladas porque el vídeo se hizo antes claro vamos a actualizar porque no la arreglo cuando estaba desconsejada porque no la arreglo ella que estaba desconsejada a lo que voy es que vamos a actualizar la web vamos a actualizar la web porque la gente la gente está viendo así que han comentado por aquí que ha habido tres años y medio en los que se han hecho nada y que ahora la gente puede pensar que última hora arreglo de última hora hombre eso no es así mi punto de vista la gestión que se ha realizado para poder asfaltar las calles no se ha hecho última hora ese dinero no se hace última hora ha llegado ahora pero no se ha gestionado última hora eso conlleva un periodo de negociación de pedir aquí de llamar a varias puertas se han asfaltado 90 calles eso no se puede hacer a última hora entonces no vayamos tampoco a ser aquí por ejemplo yo quería ponerte un ejemplo muy rápido para comprar por ejemplo dos gestiones la gestión de hace cuatro años la gestión de estos últimos cuatro años desde mi punto de vista si nos asomamos a la ventana de este edificio en el que estaba de úbeda y vemos el estado en el que se encuentra la calle real obra realizada por la anterior corporación veremos el fiasco y el desastre de obra que se ha hecho ahí que tiene cuatro años o cinco no tiene más losas partidas en china o levantado todo un día un desastre yo no culpo a nadie ahí está como ciudadano paso por ahí y me da vergüenza tener una calle de acceso generalizado al casco antiguo en ese estado si bajamos la calle real un poquito más abajo giramos a la izquierda calle mayor de molina vemos otra obra que se ha hecho en estos últimos cuatro años no ahora en estos últimos cuatro años si vamos hacia la plaza primero de mayo vemos otra obra que también se ha hecho en estos últimos cuatro años si bajamos a la plaza de santamaría que no se ha terminado la de primero de mayo que no se ha terminado todavía sí sí pueden faltar detalles pero está ahí está la obra compara tú compara cómo estaba la plaza de primero de mayo en el 2007 a cómo está ahora la plaza y el entorno hombre por supuesto la plaza y el entorno no no que no solamente ha sido la plaza vete a las murallas tampoco se han arreglado ahora vete al torreón de la cava tampoco se ha arreglado ahora vete a la calle nueva también se ha gestionado en los últimos tres meses bueno vamos a ser un poco también dime una cosa yo veo cosas hechas yo veo cosas hechas y veo cosas arregladas dime una cosa tú sabes que marcelino ha insistido insiste mucho en sus declaraciones desde hace años en que todo intenta de alguna manera ordenarlo en un proyecto de ciudad que hay que ser coherente que hay que estructurar las ideas los presupuestos y demás en función a una temporalización que permita llevar a cabo un proyecto de ciudad tú piensas que con esas dificultades que han tenido económicas el proyecto de ciudad se ha desarrollado de manera coherente el proyecto de ciudad la dificultad de economía que te comentas son muy fuertes evidentemente es decir estamos hablando de que la obra en el ayuntamiento no puede ejecutar las tiene que buscar financiación para poderla ejecutar lo que pasa es que el proyecto de ciudad yo veo una uniformidad hombre si partimos de lo que es calle Juan Luis González, calle María de Molina, calle Mesones, calle Nueva se ve una uniformidad en materiales, en forma de concebir la ciudad, etc. que puede gustar más o menos pero que sea una uniformidad eso puede hablar de un proyecto de ciudad evidentemente los problemas económicos que se han podido tener para llegar hasta ahí yo sé que son enormes porque el país está como está evidentemente el ayuntamiento tiene que llamar a muchas puertas quizás la conjugación de astro aquella que se hablaba en el 2007 cuando ganó la elección del PSOE y se tenía el PSOE en Madrid y en Andalucía ha podido influenciar de forma positiva quizás podría haber influenciado más positivamente aún, sí, pero evidentemente hay que llamar a muchas puertas eso no se consigue en dos días es que no podemos decir aquí tan alegremente que es que se han hecho obras de última hora pero ustedes podrían haber hecho, no tardan, perdóname, pero no tardan cuatro años nadie tarda cuatro años y en gestión de la administración, tengo bastante experiencia no se tardan cuatro años en sacar un proyecto, anunciarlo, hacer el presupuesto y adjudicarlo es que no ha sido cuatro años ha sido tres años y ocho meses tienes que especificar el tipo de obra hay una cosa que es muy importante, creo yo lo de las calles viene del fondo de catástrofes, que se llama así, pero bueno en todos los intereses de las grandes calles y por el PROTEJA, eso le ha costado el ayuntamiento un duro, ya lo expliqué yo aquí un día lo de la calle nueva viene por el tema de la consejera de comercio, que ha sido falsa y tal ahora, no consiento, no se puede consentir, bajo ningún concepto que el dinero del fondo estatal de empleo del 2008 y 2009 se ponga las medallas, nadie es un dinero que aprobó el gobierno Zapatero, ocho mil millones en el 2008 y cinco mil en el 2009 se repartió por habitante es decir, y es un dinero que no ha tenido que llamar ningún alcalde, que no haya ninguna puerta Zapatero, el gobierno Zapatero, para bien o para mal, se lo ha dado a todos los municipios entre ellos RU, entre ellos Sabioti, entre ellos tal hacer cala de eso, significaría muy poca ética por parte de los alcaldes sea del PP, sea del PSOE, estamos en Andalucía, estamos en Castilla y León, en Galicia porque ese dinero, lo único, no, exactamente, se puede criticar luego que ese equipo de gobierno lo haya gestionado mal, haya hecho mal la obra, lo haya invertido mal, o la empresa, lo que sea efectivamente, no me meto en eso, en el caso de, correcto, correcto, pero hay que aclarar, hay que matizar que hay que llamar puertas algunas veces, pero ese dinero ha venido caído del cielo y muchas gracias, muchas gracias ese responso a Zapatero no, 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 vamos a ver Zapatero, el gobierno Zapatero tendrá todas las faltas que ha tenido, pero el ayuntamiento lo ha hecho un hombre porque mandarnos ese dinero de la nada, o sea, más los planes provinciales más tal, es de agradecer porque algunos ayuntamientos nos hemos beneficiado muchísimo pero que, como tú bien dices Paco, Paco, permíteme que escuchemos también la opinión de los contertulios que todavía restan sus intervenciones Luis Juan, Tony Moral Sí, en situación de... perdona, si quieres tú, Nijo Bueno, adelante En situación de quiebra técnica que están, la mayoría de las corporaciones locales lo cierto es que lo que dice Paco ha sido agua de mayo y claro, ha llegado cuando ha llegado, también hay que tener en cuenta que si se acometen planes de reformas de pavimento de calle en este caso un lote, como ha dicho Pedro Jesús, de 90, nada menos incide con mayor intensidad cuando han transcurrido dos inviernos tremendos, demoledores que se han cargado, si ya el pavimento estaba en pésimas condiciones entonces, que es cierto, se puede hacer balance es decir, todas las formaciones políticas cuando salen hasta ahora la precampaña ha sido de muy baja intensidad salvo la cartelería del caso del grupo de Leyva poco más, es decir, que tanto el partido de gobierno se ha anunciado en cuñas en la radio con el tema de los logros de la biblioteca la creación de la biblioteca infantil la oposición poniendo el dedo de la llaga en algunas cosas no realizadas pero aparte eso poco se ha visto yo iba un poco más también a incidir en el aspecto de la repercusión que puede tener esa singular, esa oferta tan variopinta, tan amplia que son nueve formaciones, entonces que por poco que arrastren una y otra, hasta qué punto pueden distorsionar unas previsiones normales porque puede haber por una parte cierto nivel de cansancio el punto de abstención no sabemos hasta dónde llegará y esos grupos pequeños lo mismo dan la campanada, más de uno, más de dos algunos tienen respaldo de aparatos nacionales en el caso del grupo que citaba antes Paco de Rosa Díez recuerdo por ejemplo haber asistido me encontré al amigo Salva González la mañana del día que se presentaban ellos me recordó que era acto abierto acudí tentado en mis carnes morenas por ver si ese congreso se podía hacer en un taxi o era una cosa más amplia pues no, me sorprendió que había un centenar de personas y levantaron sus papeles es decir que entidad tenían esa gente, esas personas no conozco la totalidad pero en fin, yo imaginaba que las generales no piensan votar a Cayo Lara ni a José Luis Rodríguez Zapatero entonces es un voto que contará lógicamente en la ciudad porque es un sector de votos de derecha y bueno, va a ser todo una incógnita y lo cierto es que sí que no le riendo las ganancias a quien vaya a gobernar además sea una constelación de grupos donde puede haber representaciones pequeñas no sé, lo mismo nos encontramos sorpresas del estilo pero a ti esto de tanta partida ¿te resulta soporífero o apasionante? no, no, muy interesante o sea, el hecho de sí, puede haber desde pequeños sindicatos de agraviados que dicen ahora le vamos a hacer la cuñeta a nuestro grupo anterior eso cuando dos estaban apaleando y dice uno que pasaba déjalo, si son correligionarios o sea, lleva mucha razón o sea, que ese tema deja poso y muchas veces no te presentas tanto como una alternativa sino como para dejar testimonio de que hay un grupo de gente que estaba en tu órbita pero que no estaba satisfecha y que bueno, y que lo quiera hacer palpable entonces puede ser y a Tony Moral ¿qué le ha llamado más la atención? ¿qué le está llamando más la atención de esta pre-campaña electoral de este periodo previo? ¿estamos aprendiendo ya de técnicas europeas? ¿estatales? ¿seguimos sumidos en una política todavía demasiado rural? ¿cómo lo ves? hombre, lo único que llama la atención es la cantidad de grupos que hay parece esto la transición democrática sí, sí entonces, hombre aunque parece ser que Marcelino parte y el PSOE parten de de la primera posición ¿no? en la pole position por así decirlo en la pole position pues luego vemos que los demás partidos están fracturados tanto el PP como Izquierda Unida UPyD no sé yo creo que este partido va a tener mayor recorrido a nivel nacional o en grandes ciudades no sé yo el recorrido en ciudades como Huda en pueblos pequeños lo que pueda llegar a tener pero claro estamos esperando que empiece la campaña porque va a ser divertida ¿sí no? sí, yo creo que sí ¿y esto de UDU dentro del PSOE tú crees que va a hacer medio? yo creo que esto es que no es lo mismo porque lo que ha pasado en el PP es que se han fracturado por la mitad mientras que esto es una cosa que está en el aledaño hay un tanto residual y bueno se pueden arañar algún voto pero aún no creo que sea una cosa demasiado significativa ¿no? y aparte de esto bueno cuando empiece la campaña pues entonces se verá la calidad de cada grupo se verá quién explica lo que ha hecho la explicación de lo que va a hacer el no entrar en rifirrafes absurdos ni en discusiones estériles ni en historias de estas y los que intentarán contaminar la campaña con cuestiones regionales nacionales ¿eh? envenenar un poco en fin todo este tipo de temas y la gente como que es tonta porque la gente no es tonta pues supongo que se dará cuenta de quién vale y quién no y ese se llevará el gato al agua claro bien vamos con los cinco últimos minutos para destacar destacar lo que más os ha llamado la atención en el plano positivo y negativo de manera sucinta en lo que llevamos de pre-campaña electoral ya se ha dicho por aquí que ha habido formaciones que han destacado más a la hora de de utilizar medios de publicidad y propaganda durante este periodo partido socialista y PDU pero en fin ha habido declaraciones públicas actos de presentación etcétera etcétera ¿con qué te quedas Manolo? yo me quedo positivamente con los nuevos partidos yo creo que que es enriquecedor que haya que haya partidos con gente joven como he dicho antes que atraigan ideas nuevas propuestas nuevas y que tengan una oportunidad de ver qué es lo que presentan y en negativo yo creo que la ostentosidad de la publicidad con tanto tiempo cuando hay una crisis cuando hay ciudadanos que están pasando mal que están en paro y que no tienen que comer y que se ve una un fin un poquito de demasiado ¿de a ti Pedro? bueno pues yo positivo en principio con lo que habéis comentado antes de lo interesante que se va a plantear en la elección de este año yo la veo muy interesante yo creo que habrá muchos partidos que no saquen representación pero que decidan a otros muchos grandes por esos votos que al año y decidan resultados y creo que eso hasta última hora hasta el último voto que se exclute el día 22 de mayo va a ser muy positivo y con lo negativo sin nombrar a ningún grupo sí creo a mí personalmente me ha desarrollado muchísimo una campaña concreta en la que se han utilizado los niños ya Pepe hombre yo positivo lo veo efectivamente igual que el resto hay más diversidad lo que no el tema está en que los votos con el sistema de recuento de votos que tiene la ley electoral que tenemos en España pues el voto del que no vale pasa a encarecer más lo que vale un concejal y por tanto a quien beneficiará será a los partidos mayoritarios que son esos en cuanto a negativos pues bueno vamos a ser benévolos y vamos a ser pacientes y vamos a decir bueno esto ya ha pasado vamos a esperar al futuro pasado está Luis sí tal vez si pre-campaña lo que dice Pepe pre-campaña como tal no ha habido salvo algo de cartelería algo de cuñas puede que en fin que los que tengan más recursos económicos son los que más se han lucido en ese aspecto o bien que las casas proveedoras le fíen le fíéis y eso pero no ha habido no se ha entrado en grandes polémicas ha incidido pues el detalle que se decía respecto a ese vídeo de esta calle estaba así asado en fin poco la traca empezará después de de que se callen tambores y cornatas los vídeos se hacen cuando se hacen se encargan cuando se encargan y después evidentemente si luego se presentan un poco después de haber arreglado el bache hombre por lo menos hay que reconocer que no han tenido tan mala fe para ir por la noche y abrir de nuevo el bache para que el vídeo recogiera algo de actualidad palpitante Tony muy breve pues lo positivo eso que va a animar un poco van a ser unas elecciones diferentes va a ser como más animado y va a estar bien va a ser divertido ya lo he dicho antes en negativo bueno si tal vez bastante fraccionamiento del voto pero no creo que sea tan significativo como parece y entre todo este mare magnum de partidos pues yo creo que vamos a ver quien realmente articula un discurso coherente y bien hecho Paco tu ciudad si yo tengo que decir que me entristece ver como se ocultan una información por ejemplo hoy hoy está declarando en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía los padrinos del IPDU está declarando el señor Juan Pizarro como imputado por un delito de preverificación por contratar 100 personas pero si todo esto se está contando ya se está contando se está contando en esta casa por eso te he felicitado al principio porque es una casa que hay otra vez por eso te han felicitado me parece que Pizarro declara el viernes me parece ahora están compareciendo en calidad de testigos concejales de la corporación 2003 y 2007 entonces por razón te he felicitado bueno tengo que decir también que que Úbeda el ayuntamiento de Úbeda tiene un ambiente enredecido de hace de hace mucho tiempo siempre los mismos siempre las mismas cosas siempre las mismas caras los mismos pactos las mismas cosas sería bueno que el ayuntamiento de Úbeda entrara aire fresco bien pues vientos frescos esperemos y políticas sociales que esos vientos lleguen en la campaña electoral como preludio prefacio de un periodo nuevo de cuatro años para la ciudad de Úbeda es todo volvemos en un par de semanas gracias adiós gracias